Música Willy Willy de araña se fumó su marihuana Vino la chota y se lo llevó Salió el sol y otra vez murió Willy Willy de araña se fumó su marihuana Vino la chota y se lo llevó Pero salió el sol y otra vez salió Qué ruego, qué ruego ¿Qué pasó mi Willy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi Willy? Tiempo sin verte ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Dónde has andado? ¿Y tú cómo te ves? ¡Qué hermoso! ¡Un Clark Gay! ¡Me parece bien! Oye Willy, qué bien, qué gusto verte Igualito pero con unos kilos de más Pues aquí estaba yo metiéndole dos kilos ¿Cómo va a ser? Sí, estaba yo componiendo una canción Es decir, me estaba yo componiendo ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, pero qué gusto verte hace años que no nos vemos ¿Dónde has andado? Platícame Pues ya sabes, luego de aquí, de aquí Yo hubiese querido atravesar el charco Pero lo único que pude hacer es atravesar el río ¡Ja, ja, ja, ja! Y a ver, me subía Al monstruo ¿Fuiste a los Unites, como dicen? A los Unites ¿Cuándo era yo, chavito? Ahorita, así como ves, ya ando en mis 7-7 ¿Cómo va a ser? Algunos dicen que todavía me veo chavelongo Pero bueno, ya estoy un poquito mayor Te veo así Yo estuve en gusto, compa Yo estuve en gusto ¿Cómo va a ser? Eh, como no Crides, crides Aunque ahorita ya no me acuerdo de ninguna Dicen que es el alemán el que me anda atacando Pues debe ser Pero bueno Oye, pero bien sentado lo de Willy Araña, ¿no? Sigues trepando paredes Pues así dice Willy, Willy Araña Fuma su marihuana No me digas que sigues con esas cosas Sí, no Cómo no, compa Pero sí Ve al expresidente Fox Tiene allá en los Unidos Ah, sí, cómo no Claro, tiene su negocio Tiene sus sembradíos de marihuana Quiere industrializarla Sí, pero eso es lo que hace Yo no me atrevo, compa Porque ya me contaron unos amigos Que se pone ese cuate reloj Que está muy fuerte ¿Cómo va a ser? Oh, la vírgola del diablo Ja, ja, ja La vírgola del diablo Jolita de borrego Dicen que hay una Borrego Satanás Oye, pero qué Me da gusto ver Te digo, un poco hermoso Unos kilos La última vez que te vi Creo que eran como 30 kilos menos Pues, pues, es que Mira, te voy a decir Yo, por más que Que he querido meter al ayuno Porque además Ya ve que a mí me gusta mucho La lectura Y entonces Pues yo supe de algo que se llama La La autofagia ¿Y eso qué? ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo ¿Cómo lo interpretas? Que el cuerpo Que el cuerpo Se autoalimenta Porque ya dijo El gran Yeshúa Aquel que yo soy un hombre Su principal seguidor Que hay Yeshúa Amor y paz Porque dijo No solo de pan libre El hombre Bueno, pues sí Eso dicen Bueno, es necesario Un panecito Todas las tardes La mayoría De los mexicanos Brother Allá de Oaxaca Chiapas Allá en En Durango Allá en Chihuahua En los cerros Pues no solo de pan Porque no tienen pan, compadre Bueno, ahí Ahí seguramente comen Pues yo creo que Pues entramos A la cuarta transformación Pues eso Nos volvemos transformers Nada más Oye Willy Pero Regresaste Para incorporarte A la cuarta transformación Pues Yo creo que sí Brother Porque pues Así como Vives Pues Tengo que seguir Andrés ¿Cómo va a ser? Sí, compadre Sí, compadre Óyeme, compadre Oye, pero Pero ¿A qué te vas a incorporar? Porque O sea, me da gusto verte Me imagino que te vas a quedar Un tiempecito Pues así como Están las cosas, compadre Que hay que meterle A la autofagia ¿Por qué? Porque Porque Yo pensé que iba a llegar Ya a la lana federal Y yo dije Yo ya tengo 7-7, brother Y Pues aquí Me va a caer Una lanita Ya Y qué va, compadre ¿Quién sabe? Porque se están atrasando Bueno Es cuestión de De Tener un poco de calma Y así como No sé Pues Pues yo también Así como lo hacen los peruanos ¿No? Que Que no solo de pan Viven No Pues eso es Le entran a sus hojitas de cola Para mantenerse equilibrados Para mantenerse equilibrados No les de frío No les de frío Y no les de hambre, brother No les de hambre, claro Y así, así me pasa Fíjate Fíjate, brother Si tú ves el carro, compadre Nada más te avientas Esa que vende Fox Sí Pero también venden Aquí en Candelaria No me digas Y aquí en Champotón Simólogón En Champotón ¿Has oído? Simólogón En Champotón Con los palosos Que Por supuesto que sí es, compadre Y mira Te das tú Ñaaaaa Como Willy araña Trepando las paredes Te formas Tu marihuana Y mira compadre Besos verdes Si se entiende a hacer Verdería, veros de mar Pero esos verdes Tienen unos olores Y esos olores Tienen unos sabores Como una... Cuando pruebas esos verdes Verdes Tienen unos sonidos Compa El inspirado de siempre Oye mi compadre Poemas Poemas Lo más bonito Es que esto ya se puede comercializar ¿Por qué no sembramos en palizada? Oye Pues de ahí no se produce ya nada Pero... Podría ser Oye es cierto que dices Sacamos Que lo que tienen ellos locochones O los paliseños Es el agua del río Puede ser Porque dicen que a Begardo Carrillo Pues de ahí sacó su inspiración Es más Ha compuesto canciones Él no... Nunca ayudó al pueblo Pero sí compró Porque él es de Jonu Takopa Él es de Jonu Si es cierto Si es cierto Es de Jonu Tak El muy... El tabasqueño Bueno ahora va a querer ser tabasqueño El muy... Ahora va a querer ser tabasqueño Pues el... Acuérdate que el... Que el jefe máximo de las instituciones Es... Es tabasqueño Pero eso es así Que van a decir el primer lagartijo El de la... El de la... El de la... El de la gobernación Como... Esa chica me cae bien Sí... De forma un puro lagartijo Que están metiendo Ay... Qué barbaridad Ah... Güey... Qué gusto... Me da mucho gusto verte Que hayas regresado al país Pues aquí te vas a ver cada semana No... A mí me encanta venir a ese bar Mira por ejemplo esos azules del cielo Ah... O sea la color tiene su propio... Sonido... Tiene su resonancia Esa es... Por ejemplo esa es un azul pastel Oye... Y esa es un... Pues si es que... Es un poeta toda la vida Es azul... Azul chota Uuuu... 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 Acaca... 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 No... No... No vamos a estarnos viendo aca No veemoss... No veemoss... No veemoss... Acaca... Cada semana... Mi querido... Que gusto verte que estes de nuevo con nosotros Ay... Te saludas a tu paisano de Jonota Ja... Yo le mando a decir como va Ahora pues... Ahora pues... Al reedero...